Donde va a haber otro problema de demandas es en Miami porque la verdad que la gente del Monterrey está bastante molesta porque le quitaron a Rodolfo Pizarro y la verdad es que, ¿qué dice el reglamento de la FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores? Que se va a sancionar a toda persona que actúe de cualquier forma que induzca a la rescisión de un contrato entre un jugador profesional y un club. Le pueden castigar incluso con cuatro meses de inegibilidad. Esto porque supuestamente Beckham llamó al Pizarro y le dijo, venga para acá. También les voy a traducir esto. O sea, por andar tentando a Pizarro con videollamadas. Videollamadas puede ser FaceTime, puede ser Skype y le dice, oye brother, come to Miami, I have a job, I have a mansion for you, my friend. No, pero tiene que ser en acento inglés. Bueno, no, ya no llego. Y entonces Pizarro se emocionó y ya le dijo al Monterrey, sí, sí, cancela mi contrato, tengo una propuesta. Y entonces ahí es donde viene el problema. O sea, no hagas cosas buenas que parezcan malas de parte del Inter de Miami sobre Rodolfo Pizarro. Y ahí es donde el Monterrey se va a agarrar un poquito para tratar de defender su causa. Ahora, lo que yo creo es que simplemente los del Monterrey están ardidos porque ellos pudieron haber puesto la cláusula de rescisión todavía mucho más alta, pero porque eso significaría pagar más impuestos, dijeron, no, pongamos la bajita. No esperaban que iba a venir la MLS y les iba a decir, tomen, aquí se las pago y se va el muchacho. Justo eso lo que ayer estaba hablando con Manolo Sol eso y los demás equipos de la Liga Mexicana se tienen que poner las pilas porque les van a empezar a robar a sus jugadores estrellas que no tengan una rescisión de contrato muy alta, una cláusula muy alta o ni siquiera han renovado y ahí, pum, se lo llevan como el Betis hizo con Guido. Muy bien, me parece perfecto. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.